Ahora empezamos sesión de voces Hey ¿Listo para grabar? Le doy a la gente al Live Studio El segundo segundo se perdió En blanco mi mente se quedó No vieron mis ojos ¿Qué sucedió? Solo me queda olvidar El segundo segundo se perdió Por fundo Gracias. ¡Bájense! 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 El secreto es la buena. El secreto es el secreto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.